En el restaurante Cesar's, tanto como la ensalada que se prepara a la mesa, también tenemos la tradición de preparar las crepas a la mesa. En este caso preparamos las crepas Souset, que es una tradición que dejaron los franceses cuando llegaron a la ciudad de Tijuana en los años 20. Estaba dominado por la tradición culinaria de los franceses y los italianos. Y los franceses nos dejaron esta riquísima receta de las crepas Souset, que es la que se prepara en la mesa hoy en día en el restaurante Cesar's. Bueno Oscar, ¿cómo estás? Salud. Estamos aquí en la terraza del Hotel Cesar's, restaurante. Pues están preparándonos una crepa, ¿no? Recuerdas que en alguna ocasión te platiqué cuando estuvimos platicando sobre la obra que ibas a hacer aquí para el restaurante. Platicábamos sobre la historia de Tijuana, de cómo en su gastronomía, cómo llegaron los franceses y los italianos desde los años 20, si se instalaron aquí por la provisión. Entonces toda la gastronomía que dominaba la ciudad, pues era por franceses, italianos. Entonces uno de los platos, como el de la ensalada Cesar, que se quedó y la bautizamos ya como un platillo típico tijuanense, pues las crepas también se quedaron como tradición de la ciudad de Tijuana por los franceses, ¿no? Que te llegaban y te hacían este show aquí en las mesas en aquel entonces con las crepas. Ahorita estamos haciendo... Es una receta de la crepa Souset que lleva con Troy, jugo de naranja, azúcar y se hace un caramelito con ralladura de naranja y queda exquisito. Ahorita nos las vamos a chutar aquí. Perfecto. Y pues me dicen que el maridaje perfecto para estas crepas, fíjate que no es vino ni café, es una cerveza que nos hacen aquí, la cervecería Tijuana. Y es una cerveza oscura que le va muy bien. Riquísima. Esta es una clásica cerveza hecha aquí en la ciudad de Tijuana y pues para degustarla aquí en esta bonita terraza. Está muy rica la cerveza. Bueno, Oscar, pues platícame un poquito de la obra que realmente a mí, a mí, bueno, a toda la familia y a la gente que ha venido y visitado César, si siempre me comentas sobre esta obra. La verdad que creo que encajó perfectamente y pues cuento una historia. La cuestión es que cuando me propusieron hacer esta obra, pues yo sé, entiendes, que es un gran compromiso el hecho de estar aquí, pues, o sea, este lugar, es el lugar histórico de Tijuana. Entonces, para mí, el tener esta obra aquí, pues, era un compromiso no solamente con el espacio, con Julián, con nuestra ciencia, sino con el edificio. Tuviste un tiempo muy corto en hacerla. Con el edificio, pues, con el edificio, con el lugar, con la gente que viene. Más que nada con nuestra historia, es mi compromiso con la historia. Entonces, estuve estudiando muchísimo acerca de esto y los personajes, para poder ponerlos, para poder ponerlos bien y poder tener las fotografías con los ángulos específicos, opté por escoger personajes vivos, porque con ellos podía sacarle fotos como los quería en el mural. Más bien, no es mural, es un cuadro grande, es canvas, es acrílico, polimérico sobre tela. Entonces, es un cuadrote grande. De allá de aquel lado, está el carro que usó Roosevelt durante la prohibición. Ahí está su Rolls Royce, están los que... Ahí cajualeaba todo. Así es. Y aquí has de cuenta, si puedes ver todos estos personajes, ahí está en el carro, está el Al Capón con Abelardo L. Rodríguez, está la Avenida Revolución Vista desde la calle Segunda hacia el sur. Entonces, ahí podemos ver todos los negocios que estaban en ese momento. El Menú por Café. Estaba el Benúr, estaba el Hotel Comercial. La Cerveza Mexicali. Así es, la Cerveza Mexicali estaba de este lado. Con datos, de cierta forma los manejé en dos perspectivas. Por un lado, lo antiguo que vendría siendo el Curio Store, que el Big Curio Store es donde empezó Tijuana. El Big Curio Store se hizo en 1890. Entonces, de este lado es anacrónico y de este lado es esto. Este es el presente, allá es el padre. Allá es anacrónico y aquí es un punto que vendría siendo 1929. De los veintis, de los veintis. Básicamente, pues eso es, yo me puse como bartender. Ahí puse la mujer más buena del mundo, que es la mujer del rojo. Y el área VIP, el área VIP que vendría siendo ahí donde está la mesita esta. Y hay una serie de cosas ahí, el cuate tirándole la onda, la mujer celosa. Todo lo que pasa hasta la fecha en la Avenida Revolución está, de cierta manera, ahí plasmado. Pues mira, aquí tenemos unas crepas, las clásicas, crepas Souset, que nos preparó este compañero. Como se hacían desde los años veintes, como te platicaba. Y es un maridaje perfecto con esta cheve de aquí de Tijuana. Por favor, acompáñame. Guau, riquísimo esto. Algo de lo que nos dejaron aquí los franceses. Se lo puedes disfrutar aquí en plena Avenida Revolución. Como se hacía y como lo plasmas ahí en tus pinturas también, en tu obra. Naranja dulce. Salud. Un gusto estar aquí contigo, que nos platiques tu historia y brindemos por el arte. Así es. Y por la cocina de Baja California. Exacto. Salud. En Casa Marcelo no puedes dejar de degustar, ya sea de postre o de entrada, el pan francés con manzana, que es un postre muy, muy de Casa Marcelo, donde todo el producto que se utiliza para este postre es local. Tienen manzanas verdes, caramelo preparado con la leche del Rancho Ramonetti. Tiene crema Ramonetti, que se prepara inclusive para el pan. Le ponen esta crema del Rancho Ramonetti, que es un manjar, es un postre muy goloso que deben de probar en Casa Marcelo en Ensenada. Bueno, pues aquí yo me metí hasta en la cocina, aquí con el chef. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué ha habido? Bien, ¿todo bien? Pues, muy buen desayuno, me acabo de echar y voy a regresar a comer seguramente. ¿Qué nos vas a preparar? ¿Con un postrecito, no? Sí, claro que sí, te podemos preparar un pan francés con pan de la casa. Ese pan francés está muy platicado aquí en la ciudad. ¿Una manzana? Ajá, manzana verde, que aquí también es del Rancho del Patrón, ¿o no? Sí. Junto a esto, vamos a poner a tostar una rebanada de pan de la casa, que lo elaboramos con el buttermilk del Rancho de Marcelo. Entonces, todo el producto, el 100% de los productos que contiene este plato, este French Toast, son productos del Rancho de Ramonetti. Claro. Interesante. Mantequilla del Rancho. Vamos a poner a tostar un poco el pan de la casa. Entonces, este es un tipo de brioche. Es un tipo de brioche, solamente que le modificamos los lactos y utilizamos el buttermilk, que le da un poco de acidez al pan. El buttermilk ahí también del Rancho de Ramonetti. Y pasamos de este lado. Y esta receta la cambian dependiendo de la estación, si no hay manzana, le agregan alguna otra fresa. Alguna otra fruta, este... Básicamente, la base es el pan y con alguna fruta añadida y los lácteos del Rancho. Prácticamente aquí se usan tres lácteos, que es el buttermilk para el pan, la crema que ha montado y la mantequilla para la cebola. La base de toda esta cocina, de desayuno, lo que estás haciendo ahorita, el French Cup, pero todo, la labor así que el corazón es la crema, la leche, los productos del queso de Rancho, ¿verdad? Es el Rancho. Muy rico, muy rico. Es un caramelo, es como una salsa Toffee. Es un caramelo a la que le añadimos la mantequilla y la crema del Rancho también. Entonces, una vez aquí... Ahí está, ahí está el secreto. Ahí está. Una vez ya salteada la manzana, vamos a pasar a agregar caramelo. Es como las manzanas acarameladas que venden todos esos sabores. Dejamos que el azúcar del caramelo tome esa temperatura, que haga un poquito más blanda de la manzana. Entonces, tenemos los elementos. Tenemos nuestro pan. Añadimos la manzana y la salsa de caramelo que tenemos va a ser como... lo que queremos es que remoje el pan, lo humedezca. Ya te puedes comer la manzana crujiente con un pan muy suave, humedecido. Pues sí, literalmente es toda la manzana. Toda la manzana. Vamos a agregar un poco de la crema del Rancho ya montada. Estas son unas hojas de albahaca y otras de menta, ahí. Albahaca y de menta, obviamente del Rancho también. Y... Pues no le da nada más, señores. Vamos a probarlo. Pruébalo y ahí nos dices qué te parece. El pan, inclusive, está hecho con el buttermilk. Se prepara también ahí en este Rancho. ¿Qué tal? Increíble. Se mantiene en lo crocante del pan. Un poquito ácido por el buttermilk, que complementa perfectamente con la manzana. Y el caramelo nada más viene a... A darle el toque dulce. Muchas gracias. ¿Cuánto te pagan aquí? Cuatro Cuartos es uno de los lugares más originales que tenemos aquí en la zona del Valle Guadalupe. Es un lugar donde puedes hacer glamping. Puedes quedarte a dormir en una forma muy, muy, muy original. Que también tiene las mejores vistas del Océano Pacífico. Cuenta también con su vinícola y su restaurante. No dejen de visitar Cuatro Cuartos en el Valle Guadalupe. Bueno, estamos aquí con el arquitecto Jorge Hernández, gran amigo de aquí de Cuatro Cuartos. Estamos dentro de una cabaña, pues, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cómo le llaman ahora? Al camping de lujo. Al camping, camping de lujo. Estamos dentro de unos viñedos en un concepto muy, muy original que se tiene que venir a vivir aquí, a Ensenada, o aquí, a cerca de Valle Guadalupe. Ellos también producen su propio vino y es un proyecto que realmente vale la pena y vivir. Y es algo que, pues, como que te sientes como que estás en, ¿qué te puedo decir? En África. Pero, pues, estamos aquí entre los viñedos. Es algo muy, muy, muy padre. Pues, platícanos un poco. Sí, fíjate que hicimos, en general, cuando se nos ocurrió la idea, o se nos ocurrió a mis directores, es traer a la gente directamente a vivir la experiencia del campo. La gente viene al viñedo, o viene a los viñedos a probar vino, pocas veces recorren el viñedo, y estar metido en el campo, pegado a los viñedos, vivir la experiencia de la naturaleza, que es una naturaleza única, delicada. Nuestro proyecto tiene como objetivo la protección de la naturaleza. Queremos que la gente tenga la experiencia de vivir directamente el viñedo, directamente el campo, directamente esta maravilla que es Ensenada, Baja California. La idea de tener todo este concepto junto con un desarrollo inmobiliario, es lo que nos ha llevado, primero, a que venga la gente aquí, que viva la experiencia, y después, si quiere venir y comprar o quedarse, pues tenga también una oportunidad de tener un lugar aquí permanente. Queremos que la gente lo conozca, que lo viva. Hemos creado actividades como las tirolesas, que son también únicas en esta área, yo creo que tenemos 5 o 7 kilómetros, 5 tiros de tirolesas, a veces hasta con 1 kilómetro de longitud, tenemos bicicletas, tenemos caballos, tenemos un club hípico, como que hemos creado muchas disciplinas que pueden ayudarte y que te pueden entretener muchísimo, y no nada más comer, claro, o venir a tomar vino, pero hay otras actividades que se están dando para generar un turismo de calidad, que es el propósito de nosotros también. Bueno, Jorge, es realmente un placer estar aquí en este proyecto, el grande proyecto para Baja California, seguramente me vas a tener aquí muy, muy, muy seguido. Brindemos con esta copita de Sauvignon Blanc, que está refrescante, frío, rico para esta tarde que estamos aquí, es que platicamos. Jorge, pues muchas gracias, bienvenido como siempre, te digo, y pues estamos, para todo mundo, estamos en el kilómetro 89 de la carretera Tijuana-Ensenada, la carretera libre, es un lugar único, es muy fácil de llegar, a 5 kilómetros de la mecénica, llegando a Ensenada, pues es como la apertura del valle, aquí empieza el valle. Tijuana-Ensenada, luego podemos llegar por la misión. Sí, así es. Muy bien. De salud, gracias por venir. Venga. En Misión 19 tenemos un postre tradicional, que desde el primer día que se abrió ha estado en la carta, que no lo hemos podido quitar, que es unas texturas de chocolate, que contiene avellana, chocolate blanco y chocolate mexicano. Es una explosión de sabores a la boca, y solo lo puedes probar y degustar en Misión 19 en Tijuana. Bueno, aquí tenemos el postre de la casa, que es unas texturas de chocolate. El chocolate viene de, es un chocolate mexicano, es cacao, está exquisito, y lo vamos a combinar aquí con unos elementos que tenemos. Aquí tenemos un mousse de chocolate blanco. Este es un polvo de pistache. Lo vamos a poner por aquí. Tenemos aquí, del Valle de Maneadero, unas cerezas y blueberries. Es un producto de aquí de Baja California, que se exporta mucho a Estados Unidos. Tenemos esta esponja de chocolate con avellana, que también le va a dar otra textura. Si fuentes, es como una esponjita, que le va a dar una textura muy interesante al paladar. Si lo prueban, es todo un sabor a chocolate con avellana, muy, muy interesante. Y ya lo vamos a terminar con algunas toques de florecitas comestibles. Y estas son nuestras texturas de chocolates. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!